Música ¿Cómo comenzó ahí? Aquí tras cámara Cuidado atrás Ya cambia Cuidado atrás Hacen es lo mismo Hacen es lo mismo ¿Dónde nos encontramos? Aquí en La Teja Ya tú sabes En Machala Bueno, ¿qué tal tú sabes? Estamos arrepentidos Aquí estamos con Dani Dani, ¿cómo estás? Con la gente que me está contento De vernos nuevamente por acá Sabemos que están en la gira Se van para mi tierra bella Bueno, la tierra que me vio nacer Mi loja querida Así que seguramente Un saludo para Puerto Viejo Agente de Puerto Viejo Un gran abrazo para todos Tremendo talento Que está produciendo Puerto Viejo Para el mundo Jamie Sao Por favor, enamorate de mí Por favor, enamorate de mí Por favor, enamorate de mí De mucho encima, mi feliz Gracias por estar aquí Gracias por accedernos aquí Y vendrarnos tu comida En serio, muchísimas gracias. Siempre te voy a decir que es delicioso. Es muy rico. Riquísimo. Espero alguna vez tenga una solución en Puerto Rico o algo así. Vamos a ir por allá. Vamos a hacer ahí una sociedad con cosas de Dios. Gracias. Lo que te voy a decir es que felicitaciones por lo que estás haciendo y gracias por acompañarnos aquí. Gracias. Vamos a marcharla. Saludos y saludes. Llegamos a nuestro destino. ¿Qué os va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con bastante frío. Vamos a subir y contentos. Ya llegan aquí. ¿Podemos ir a avanzar? Sí. No hay wifi. No hay wifi. La habitación de... ¿Cuál es la vida de ustedes? Gracias a Dios. Quedamos bien. Ya lo sé, lo veo por encima. Que el miedo te domina por ser la primera vez. No entramos. No entramos todos. ¿Cuántos entramos? Aquí solo entramos para tres personas. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¡Shoppy! Lo quito a Shoppy. A ver, aquí, aquí. A ver, miren. Mira ahí. Hola, miren. ¡Hasta el piso! ¡Chao! ¿Seis personas? ¿Cuántos son? Saluden a la cámara. Saluden a la cámara. Está grabando todo. ¡Epa! 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 ¡Pasabamos! ¡En serio! ¡Apregamos! ¡Feliz! ¡Feliz! Y ahí vamos a la habitación. Vamos a ver un poco la habitación. Como está. Oye. Parece que es oscuro. Está bonito. Está bonita. Vamos a ver... ...que voy. No me ponen el anillo. este es el cuarto de los otros chicos vamos a ver si Marcos no está por aquí Marcos 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 ahí está oye se ve chévere ya se ve chévere ya miren muchachos que increíble se ve increíble esta es la temática un presentimiento que no nos va a gustar la comida la capacidad del corazón sabiendo que él te usa como objeto que te busca cuando no hay otra opción y es cruel saber que tú sabes que no es tu amor y aún más suele saber que aunque vamos a hacer el sonido que está con el escenario vamos a hacer una prueba de sonido una prueba de sonido muy pero muy interesante ahí van los muchachos ok que tal todo bien vamos a ver van en medio van los inalámbricos que lo utilicen los inalámbricos que quitan los halladores mañana mañana tenemos los cuatro inalámbricos ahorita lo van a decir el montón pero probemos ahí a ver qué pasa por favor en la hora de mí no te hagas más daño y te haces de pedir por favor en la hora de mí pero que no te importa que si no piensas en mí una noche de luna llena te buscaré a ti amor Para que te quedes conmigo y regalarte mi amor Mora, a la arena, arena, arena Estamos aquí en Arenal Y vamos a reforzar, muy rico todo ¿Qué tal amigos? Qué delicioso, estamos aquí en una huerta vista, mira Sabes que no es tu amor Y aún más sueles saber Que aunque te humilla tú no eres por él Por favor, enamórate de mí La verdad que es súper excelente de estar aquí Estamos muy contentos de grabar el video, por favor ¿Qué tal? ¿Cómo te hacen? Tremendo frío pero excelente con las energías al tope Va a ser increíble Estamos muy contentos y la verdad que es un paisaje hermoso Nuestro Ecuador es hermoso, es bello Y la verdad que nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos Esto es para ustedes y para todo el mundo Me siento muy contento de estar compartiendo con mis compañeros En este videoclip Creo que va a ser, y digo que va a ser una sorpresa para todas Gracias al Parque Eólico y a la Selec por sus comodidades y atenciones ¡Suscríbete al corazón! Por favor, enamórate de mí Bueno, también agradeciendo a la gente Tenemos un gran amigo que hemos hecho acá una amistad increíble en Loja Guillo, Guillo Guillo Aquí está nuestro amigo Guillo, ¿qué tal? Nos ayuda bastantísimo, gracias por haber entrado aquí Nos ayuda mucho y la verdad que estamos muy agradecidos Estamos muy contentos Les esperamos siempre con el corazón abierto Gracias ¡Viva Loja! ¿No? ¡Viva Loja! ¡Viva! Por favor, enamórate de mí Dile que al día no te importa, que solo piensas en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Y dame un chance, mami, please ¡Eeeeh! Ya estamos aquí en Loja, ¡uh! Llegando, chicos Nosotros aquí en Loja ¿Qué es lo que está? En la casa Loja, baby ¿Qué es lo que está en Loja? ¿Ya aquí en Loja? Para allá ¿Qué es lo que está en Loja? Me ha sido y realmente ya lo tenía Me he decidido Yo digo muchas personas también Por eso no soy quien Si yo te hace tiempo que no me iba también Es de nuevo ¡Gracias!